Música Que pasa chicos, vinimos aquí al segundo capítulo para Podrás escapar, se llama el mapa, así se llama Y pues estamos en lo que viene siendo el mundo 2, la leyenda continúa Así que pues nada, aquí hay un cofre, vamos a agarrar un pollo y calabaza No sabe para que sea, pero bueno, nos comemos el pollo porque ya nos estábamos muriendo de hambre Y nada chicos, así que pues lo que voy a hacer es llevarme todos los pollitos por aquí Y antes de continuar me voy a dormir, más que nada para prevenir cualquier incidente Y que nos hagan regresar hasta el mundo 1 Así que pues vamos a dormirnos y esperamos a que amanezca, se podría decir Muy bien, ya amaneció, es hora de ir para lo que viene siendo Somos una leyenda y vamos a escaparnos de aquí Así que vamos a abrir esto, más parkour Vean, vean que bonito Está súper padre la ambientación que le pusieron Me gustó, me gustó, simplemente me gustó Está muy padre el mapa, además de muy difícil, a ver Eh, otro salto Uy, a ver, el último, uff, perfecto Perfecto, ahí veo una cama y acabamos de dormir Pero bueno, no, no quiero dormir, a ver que hay aquí en el cofre Hay más pollo, nos llevamos uno más Y no, acabamos de dormir Así que vámonos para acá ¿Qué es esto? Una cortina de lava Lava, lava Tengo malas, malas experiencias con cortinas de lava aquí en Surrealcraft Lo siento, pero voy a tener que dormir, a ver si puedo A ver, sí, sí, sí puedo dormir Perfecto, ¿no? Es que yo soy bastante güey ahí a la hora de pasar las cortinas de lava Y pues no, mejor es este No quiero estar pasando el parkour a cada rato Así que pues mejor dormimos, ¿no? Y también quiero aprovechar este video para decirles que No, ya saben, en cada video doy noticias, ¿no? Me voy a dedicar a hacer noticieros mejor A ver Uy, quiero pasar esto Quiero pasar esto, a ver Despacito, a ver Despacito y con bonita letra Muy bien, muy bien, muy bien ¿Para qué lado iremos? La otra vez fue por el lado derecho A ver, ahora, si fuera yo lo tendría que haber puesto por el lado izquierdo A ver, con cuidado Enderezamos la vista Muy bien, volteamos A ver, ya no sé si irme derecho O vámonos por aquí O derecho, derecho Creo que no hay camino Así que vámonos por aquí A ver Vamos a pasar por aquí Poquito, poquito A ver, a ver Caminamos más Muy bien Ah, sí, 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 sí A ver Derecho corriendo Sí, 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 sí Pasamos perfecto Perfecto, ya pasamos la cortina Mis enemigos mortales A ver Muy bien, aquí hay para dormir Perfecto, vamos a dormir, esto es de ley Y aprovecho para decirles Para que a partir de lo que viene siendo No voy a leer No sé A partir del 16 de este mes Voy a estar inactivo por unos 12 días más o menos, lo que pasa es que Pues tengo que vivir de algo Y pues trabajo aquí Poniendo unos vals Para 15 años y vamos a ir a un evento Acá en Acapulco Y este Por eso estaré un poquito fuera Ese tiempo, llegaría yo hasta el 27 Subiré yo un video hasta el 28 por ahí Así que pues Les pido una disculpa, voy a volver A estar inactivo otra vez A ver No, por qué, por qué, por qué Todo por estar comentando, todo por estar comentando A ver Segundo round, segundo round Muy bien, de todos modos ya les di la noticia Odio el parkour de hielo Odio el parkour de hielo A ver, brincamos A este No, por qué, por qué, por qué Ay Dios A ver Una vez más Una vez más A ver Brincamos acá Brincamos acá Ah, muy bien Ah, perfecto Ya pasamos Vean Ahí se ve mi calabaza Hasta como con animación ¿No? Volteando y todo De bastante Padre No Me lleva A ver Otra vez Una vez más Una vez más A ver Esta es la buena Esta es la buena Ya perdí todos mis Ítems A ver Que verían siendo cosas A ver Brincamos Uh Brincamos Perfecto Vamos Vamos Eh Perfecto Parkour perfecto Con tres muertes Lo que no morimos en el primer mapa En este sí ya morimos A ver Qué bonito A ver Oí algo A ver No voy a leer Follow me Sígueme Dice A ver Seguimos ¿Qué dice aquí? Puerta Eh Instrucciones Toma lo que hay en el En el baúl Para poder conseguir el switch Para abrir la puerta Perfecto Vamos a A dormir Y Ahora 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 Sí ya Vamos a dormir ¿No? Así que pues también Si quieren que grabe algún vlog Por ahí No va a salir mi cara Nada más así Este Los lugares a donde A donde va a estar Pues sí O si quieren que salga mi cara Pues también Pero No se la recomiendo Pues este Ya ustedes me lo dirán En los comentarios ¿No? Tenemos que elegir una puerta Y aventarnos Para Ver si podemos pasar ¿No? Así que pues yo voy al Número tres Porque no hay veintitrés A ver Vamos a ver si el número tres Es de Es de la suerte Dice Hoy estudié de suerte Brincamos Es agua ¿Qué dice? No No estudié de suerte Mátate y vuélvelo a intentar No puede ser A ver Primer fallo Primer fallo Error Y ya morimos otra vez ¿No? A ver El número dos Que se podría decir Que es el Para completar el veintitrés A ver si en el dos Ya podemos pasar Brincamos aquí Vuelve a ver agua Y Ah por dios ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez nos matamos Otra vez Otro intento fallido Pues ya nada más Para completar Vamos a Con el uno A ver Con el uno De una vez Vamos a A ver ¿Qué onda? No tampoco Me lleva todo lo que Uff ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Si fuera yo Sería algo troll Y lo pondría yo De este lado A ver Yo creo que es fan De Vegeta 7 A ver Nos aventamos En el 7 A ver Ah señor mío No 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 Si me cargo Un quinto sentido De poca A ver Otras instrucciones Aquí que dice Para abrir la puerta Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos que dormir Y tomar una Espada Espada esta madre ¿Cómo se llama? Disculpen la La grosería Esta cosa La pala Y cavar Lo que viene Siente de De este Suerte Si 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 Suerte Suerte Gracias por la suerte ¿No? Tenemos que cavar La parte de pasto Que está en la parte De acá atrás Para poder conseguir Lo que viene siendo Este Pues si El botón Para poder abrir La puerta de acá A ver Muy bien Muy bien Así que pues Vamos a picar Esta parte de aquí Vamos a tener que encontrarlo A ver Brincamos Mientras no haya Lava O O alguna otra cosa Mientras vamos poniendo Este Escaleritas ¿No? Porque si Siento que este tipo Es algo troll Y si nos va Nos va a trolear aquí A ver Bajamos Quitamos Ponemos escalera No veo nada No veo nada Veo piso ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Se supone que aquí Tendría que haber un Un pedazo de De botón A ver Subimos otra vez No le entendí A ver Si decía eso A ver Subimos Porque no veo nada Allá abajo La verdad es que no veo nada A ver ¿Qué? Dice Sí Instrucciones Toma lo que hay en el En el baúl Y Escava para encontrar el botón Es eso Lo que dice Ya escavé Ya escavé A ver ¿Podemos abrirla? No No podemos abrirla Me lleva Voy a tener que bajar Chicos No van a ver nada Yo tampoco voy a ver nada Así que pues Nada Seguimos aquí picando Voy a picar toda la Pinche tierra Que vea yo aquí Disculpen las groserías Es que estoy Un poquito tenso aquí Así que pues Disculpen si no ven nada Yo sigo aquí No puedo picar la piedra Así que Tengo que picar toda la tierra Fuerzas A ver Muy bien Seguimos aquí Yo lo que trato es De buscar un cofre Me imagino un cofre Ahí por ahí Que esté Este Con el botón ¿No? Yo supongo que ha de estar ahí Por donde Tiene que ser La parte de tierra A ver Quitamos todo esto de acá Muy bien A ver A ver Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío No me estás trolleando Es en serio esto Es en serio esto Dios mío A ver Es que está bastante grande esto Y no Todavía no estoy seguro Si de De aquí va a ser Va a salir el cofre Yo digo que es algo troll Y tiene que estar en alguna esquina A ver Vamos a buscar en la parte de acá atrás A ver Ya encontramos Este Pared A ver Seguimos por esta parte de aquí Por esta parte de aquí Todo lo de acá atrás Ya no veo ni una cosa A ver Salimos de aquí Ponemos esto de acá Esto de acá A ver Seguimos picando Seguimos picando Por favor Ya para ese maldito cofre Me vas a hacer picar Toda la tierra Toda la tierra Me vas a hacer picar Dios mío Dios mío Es que esto está oscurísimo Y no veo nada No veo nada Así se los digo Nada A ver Yo nada más estoy poniendo el dedo enfrente Y a lo mejor ya me pasé un El baúl Y yo no veo nada A ver Ay Dios No quería ser tan largo el video No quería ser tan largo el video A ver 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 Ok Seguimos aquí picando Se ve mucha tierra Se ve mucha mucha tierra A ver Está enorme Esto está enorme Y ya alcanzo a ver Pared a la parte de enfrente A ver si acaso A ver Vamos de este lado de aquí A ver si podemos encontrar un poco más Un poco más Yo también creo que la serie esta de Minecraft De PC La voy a empezar Para lo que viene siendo Cuando llegue ¿No? Cuando llegue yo De esa parte De Que les digo No, no Es que no puedo picar nada A fuerza tengo que picar la tierra Y encontrar ese cofre Les digo Esa serie si va a estar un poco pausada Unos ¿Qué serán? Hasta el 27 Vienen siendo como unos 15 días Por ahí Pero También voy a pausar las demás ¿No? Pero esa si la voy a subir hasta Hasta que llegue yo Porque he tenido bastantes problemas Con el lag Mientras pico Sigo picando aquí Espero ya encontrarlo Ya me estoy desesperando Por Dios Y Si voy a empezar a subir Voy a empezar la serie Esta de acá De De The Warrior Le voy a poner The Warrior A la serie de Survearcraft Como va a ser de lucha Así que pues También si quieren Poner retos para esa serie Pues también adelante ¿No? Así que pues Seguimos aquí picando Como locos A ver si Se aparece esto Le digo Esto Esto es troll Esto es troll Me está trolleando Y yo creo Que va a estar En una esquina Así que estoy picando Las esquinas Primero A ver si puedo Encontrar algo A ver Seguimos por aquí Ya encontré Dos esquinas Vamos por la tercera La cuarta Digo Tiene que estar Si o si De este lado Porque ya cabe Toda la tierra Por favor A ver Quitamos esta parte De acá Y esta parte De acá Y porque ya no quita eso Oh Este es un El cofre Perfecto 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 Ya encontramos Ya encontramos Los botones Muy bien Muy bien Tardamos un poquito Pero ya los encontramos Vamos para allá arriba Perfecto Ahora Escogemos un botón A ver ¿Dónde está? Quitamos todo esto No queremos hacer trampa Ponemos el botón Esto aquí Ya se supone Perfecto Ya se abrió Ya se abrió Muy bien Muy bien Vamos acá Que bonito se ve Que bonito Me encanta esto Es como un estilo De mazmorras ¿No? Y que dice Instrucciones Pasa el parkour Uff Más parkour Y es de hielo Por lo visto Muy bien A ver Lo que voy a hacer es Dormir A ver Seguimos aquí Esperamos a que Esta cosa Se haga de día ¿No? Perfecto Disculpen por el pequeñito Corte por ahí Pero fue necesario A ver Y a ver Vamos a saltar Por aquí Vean Que bonito Me gusta la La decoración Que le puso Además ¿No? Así que pues Vamos a saltar Uy Odio el parkour De hielo Odio el parkour De hielo En su ruido Alcaras Vean Y esto Está bastante alto Así que si caigo Muero O si O si Saltamos por aquí A ver Tomamos vuelo Hacemos un poquito Más para atrás Es que se patina A ver Brincamos Y Uff No puede ser No Maldita sea Me pasé Es que Me choca El parkour De hielo A ver Último intento Último intento Vamos por acá No puede ser posible Dios mío Que me caigo A ver Una vez más Entramos Y Uy Casi me caigo A ver Otro brinco Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Vamos para allá Otro brinco No puede Me lleva Ya Ya no es gracioso esto Ya no es gracioso Ya no es gracioso A ver Brincamos por aquí Y brincamos por acá Muy bien Estoy súper tenso Brincamos otra vez Vamos No Fuuuck A ver A ver Vamos a brincar por acá Ya estoy bastante No puede ser A ver A ver Ya llevo Media hora aquí Ya llevo media hora aquí Está cortado el video Ya por favor Déjame pasar Déjame pasar Ya estoy súper 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 enojado Por favor A ver Déjame pasar No puedo pasar Ese maldito bloque A ver Brincamos Brincamos Ya 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 pasé No Ni llevo la A ver Otro intento Otro intento Uno más Uno más Uno más Brincamos por acá Esto ya dejó de ser divertido Esto ya dejó de ser divertido Uno más Brincó Vamos Ya llegué Ya llegué Oh Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Estoy súper tenso Estoy súper tenso Brincó Vamos Vamos Perfecto Perfecto Otro más Otro más Ya está en su Ya está en corto Ya está en corto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver Uno más Perfecto Perfecto El que sigue A ver Eso es Eso es Eso es Eso es A ver A ver Ya Ya llevamos medio de camino Ya llevamos medio camino Ya no podemos perder ahora Ya no podemos perder ahora Dios Dios Voy a dejar de hablar Porque me tengo que concentrar A ver A ver Oh Dios No Bueno Me salí del juego Porque Estaba yo bastante tenso Pero ya pasé El El parkour Ya lo pasé Y este Si dejé pasar Como una hora Dos horas por ahí Para volver a jugar Y pues este Disculpen por no grabarlo Pero es que si Ya estaba yo bastante enojado Me salí Y mientras me duermo Me salí Y jugué Este Así sin grabar Y dije A ver si lo paso Porque ya llevaba yo media hora Ahí grabando Y no pasaba yo Ese maldito pedazo Y a la primera Que lo Que lo pasé Dije Que poca eh Así que pues Me salí Volví a grabar Y aquí estamos En el siguiente nivel A ver Que dice Yo me acuerdo de esto Si en el primer capítulo No lo recuerdan En la descripción estará Y nos morimos Cuando caímos A ver Muy bien Muy bien Salto perfecto A ver Ahora nadamos por abajo Que dice Sube Muy bien Subimos Perfecto Perfecto Que dice esto No se que dice Dice continúa Muy bien Muy bien Muy bien A ver Echamos unas carreras Que dice welcome Si 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 Luego dice En otro nivel Ya llegamos al otro Nivel final Por fin Ya llegamos al nivel final Por fin Dios mio Así que Pues estamos Está bastante padre Está bastante padre El mapa No me quejo Difícil Difícil Si Pero Muy padre Me gusta esto Esto de los No se como le hace Esta de las llamas Como le hace Para que no se No se apague Está bastante Bastante padre Me gusta la animación Me gusta Aquí hay más instrucciones Sigue las instrucciones Dentro del nivel Jefe Muy bien Muy bien Que dice Food Food Que viene siendo comida No Perfecto Hay chuletas Dejen nos llevo Nos llevamos todo esto Porque no llevamos nada A ver Comemos 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 Ya no No podemos comer más A ver Dice Entra cuando estés listo Ya estoy listo Vamos allá Que odio los malditos motociclistas Que cada rato pasan Que dice Ve por La dinamita Y después ve por El mechero Para que puedas Y después sube El parkour de en medio Muy bien Lo que pasa Es que tenemos que ir Por dinamita Y luego por El mechero Para poderla prender Quien sabe Que vaya a ser La parte La parte final A ver Está bastante padre Y se ve bastante difícil Ese no A ver Vamos Saltamos Por aquí Odio Odio La lava Así ya se los digo Ya Dios Es que ya Ya es mucho Mucha lava Se obsesionó Con la lava Este tipo A ver Brincamos por aquí A ver Otra vez Saltamos Eso es Muy bien Ya tengo bien calculado Ese Ese paso De la muerte De la muerte De ahí A ver Perfecto Muy bien Ya no llevamos nada No puedo dormir aquí Me lleva Porque ya no quiero Pasar saltos por ahí A ver Pasamos toda esta parte De De historia Se supone que es historia Esto El nombre es Magma De su nivel O sea Se supone que estamos peleando Ahorita con el señor Este magma Que es la lava Así que por eso Es que hay tanta lava Y nos llevamos Una chuleta Nada más Y nos la comemos Perfecto Abrimos la puerta Muy bien Muy bien Ahora Voy a intentar El del medio Salto por aquí Y salto por allá Y salto por aquí Ya Perfecto A ver No puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible Dios Ya llevo otra media hora Volvemos a saltar Volvemos a saltar A ver Les digo que ya Si han visto muchos cortes Últimamente Es porque ya Ya llevo bastante rato aquí Por favor Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Dios mío Ya pasé Tomamos uno Perfecto Y se toma uno Por si mueres Perfecto 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 Magma Ship Ship A ver A ver A ver Ya llevo bastante rato Y es la primera vez Que paso en media hora Otra vez Esto va a estar lleno de cortes Porque si no Va a estar súper largo El video De hecho Ya está bastante largo A ver Y brinco por acá Espero no caerme Uh Uh Brincamos por acá Por favor Ya déjame pasar Nivel final Déjate ganar Por favor A ver Uy Me duele la panza de hambre Tal vez sea la muerte Del sobre Verdadera Y no virtual A ver Uno más Vamos Vamos Ya pasamos Ya pasamos esto A ver Ahora vamos por el mechero A ver Estoy súper tenso A ver Otro Otro salto Otro salto Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Otro salto A ver Tomamos vuelo Pum Perfecto Perfecto A ver No 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 A ver Ya llegamos otra vez Dios mío Por favor Dime que ya Si Ya llevo Cuatro horas con este maldito mapa Y no puedo pasar Vamos primero por el mechero Vamos primero por el mechero A ver Lo que pasa es que voy a hacer trampa Si No me interesa No me interesa Ven ahí está Donde choqué La lava Y explotó la diamita A ver Saltamos por ahí Me quemo Que me quemo Que me quemo A ver Si puedo llegar Aún en llamas Puedo llegar Aún en llamas Puedo llegar Aún en llamas Uh 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 Pasamos Pasamos Vaya 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 Otro Otro más Otro más Muy bien Muy bien Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Sin corazones Llegamos sin corazones No puede ser posible Ay Dios mío Por favor Un salto más Por favor Dime que ya Muy bien Perfecto Este salto ya Ya pasó a la historia Este saltito Así que pues Aquí nada Vamos para acá Espero que ya sea el último intento Por favor Por favor Esto ya está lleno de cortes Antes de que estén viendo esta parte de aquí Si ya Ha habido más de 20 cortes Porque Me he caído Y me he caído Y me he caído Y me he vuelto a caer Ya estoy hasta el gorro Estoy a punto de abandonar la grabación A ver Esto Tal vez se suba un poco más tarde Porque Eso es en lo que lo edito Como va a estar bastante largo el video Seguimos brincando Lo voy a subir Ya Yo creo Así yo le calculo Como por las 5 Ya va a estar Así que Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Perfecto Me vio un poquito Lagueado Un poquitín Un poquitín Lagueado A ver A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Saltamos por aquí Uff Uff Dios Hace rato que estaba yo en llamas Lo pasé Tan fácilmente Pero tan fácilmente Que Que dices No puede ser Y ahorita me está Me está costando trabajo Desde aquí Tomamos dos Y una vez dos Ya No quiero estar dando vueltas otra vez Vámonos de regreso A ver El del medio Brincamos al del medio Al del medio Uff Por favor dime que ya 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 por favor Esto ya Uy Me quemo Pero no me encendie No me encendie Otra vez Esto está bueno Ha de haber un bug Por aquí A ver Porque si A la primera que tocas la lava Es para que te incendie Si ahorita no me encendie Así que pues nada Vamos Saltamos Saltamos A ver Perfecto Ah La panza Otra vez Otro brinco Muy bien Vigamos por acá Perfecto Perfecto Eso me encanta Me encanta Otro brinco A ver El último El último Perfecto Si señor Si señor Ya Conseguimos por fin Después de dos horas El Mechero Ay dios Voy a dejar aquí uno Por si muero ahorita Como vil tonto Que estoy viendo que si A ver Dejo Dejo uno A ver No lo tomes Perfecto Y vamos a brincar por acá Muy bien A ver A ver si no se desaparece Ese Y yo Muero A ver Lo hubiera dejado En los baúles Lo debía haber dejado En los baúles Muy bien Pero estamos súper concentrados Súper concentrados Brincamos Por dios Por dios Por dios Por dios Esto es súper tenso Es la grabación más larga Que he hecho Y donde más he muerto Si no morimos tanto En el primer mapa En este sí En este sí hemos muerto De veras Nos llevamos dos también A ver si no morimos De regreso Brincamos Esto ya Es fácil Esto para mí ya es fácil Solo falta que diga fácil Para que ya me empiece yo a morir A ver Brincamos otro Perfecto Otro Iba yo a subir dos videos hoy Pero dado lo visto Que ya me tardé bastante Grabando este Nada más va a ser uno Así que discúlpenme A ver Perfecto Muy bien El último Vamos 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 Sí 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 Señor Ya tenemos las dos Ya tenemos las dos A ver Lo que voy a hacer es guardar Uno en un baúl Sé que esto es trampa Pero ya Me da igual Me da igual Me da igual hacer trampa ya Ya estoy aquí más de Mediodía ya Por favor Estoy grabando desde las 12 Ya son las 4 Y no puedo pasar A ver Brincamos Brincamos A ver Hace rato había un bug De la lava Donde la toqué Y no me quemé Quién sabe Qué se deba A ver Estos pasos de la muerte No me gustan a mí A ver Uf 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 A ver Tomamos vuelo Brincamos a este Este La última vez me morí A ver Brincamos Sí pasé Sí pasé Sí pasé Sí pasé Brincamos Estos ya son fáciles Ya hay Esto ya Uf A ver Ah había techo Por poco y me caigo Brincamos por aquí Brincamos por allá Brincamos por aquí Muy bien Muy bien Muy bien Brincamos a este No tío Por qué Por qué Pero vaya Un bug Otro bug Ah por Dios Ya me había caído Ay Dios mío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno A ver Qué es esto Ah me andaban observando Desde aquí Malditos desgraciados Qué pasa si oprimo Botones por aquí Nada Muy bien Qué dice aquí Paso 1 Y paso 2 Paso 3 Y paso 4 Pon la La dinamita En la plaqueta gris La ponemos Dice Prendela Y ponte a correr Ok Ok Mientras no se empieza a caer el piso No Va a haber problema A ver Le A ver Si es que me estaban Me estaban observando aquí ¿Quién era el desgraciado Que me andaba observando? A ver Díganme Díganme A ver Vamos a prender la dinamita Y nos ponemos a correr como locos Aprendemos Corremos 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 A ver A ver A ver A ver Volteamos No se cae No se cae el piso No se cae No se cae No no se cae el piso Y yo bien espantado aquí A ver Qué es lo que quito No quito nada A ver Veamos Decía Pon la dinamita Y ya se quemó eso Pon la dinamita Y ponte a correr Dice ¿No? Ya quitamos los letras O sea Ya no puedo Ya no puedo leerlos otra vez A ver Quitamos la dinamita Y tenías que caer O me tengo Ah si Me tengo que dejar caer A ver Ya estamos aquí Muy bien Se supone que ya tenemos que haber pasado el nivel final Así que pues Yo creo que esto ya es el final ¿No? Esperemos Ojalá 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 Porque ya esto ya es mucho Es mucho A ver Y Si Muy bien Muy bien Ya Felicitaciones Has pasado El mapa La próxima semana La 1.9 Genial Va a haber otra Va a haber una continuación Así que pues nada chicos Espero les haya gustado Como me troleo este mapa Estoy super cansado Ya me duelen los dedos El codo y todo Así que pues Si les gustó No olviden darle un like Suscríbanse Lo pasamos gracias al bug Ese fue Así que pues Chao 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 Chao